La arquidiócesis de Managua ha también puesto un pronunciamiento sobre este caso así como diferentes instituciones, lo puso en las redes sociales y el pronunciamiento dice lo siguiente Deseamos manifestar nuestro profundo dolor e indignación ante el terrible acto criminal perpetrado el sábado pasado contra hermanos nicaragüenses que regresaban a sus casas después de la celebración del 19 de julio en Managua Hacemos un llamado a todos los nicaragüenses para que finalmente erradiquemos de nuestra historia y de nuestro corazón el odio, la confrontación irracional y la violencia Condenemos la violencia y no la justifiquemos pero tampoco la promovamos y provoquemos nunca más en nuestra amada patria que ya ha visto tanta sangre de sus hijos derramada injusta e inútilmente El comunicado continúa Les pedimos a nuestros sacerdotes y a nuestras parroquias y comunidades que este jueves 24 de julio ofrezcamos la Eucaristía por las víctimas de este acto terrorista